mmm ay no 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 marico se llama Austin se llama Austin si no me vas a morder como un leti ay no ay no que es esta cosita besame no le gusta que lo besen los perros si tu te vas a quedar conmigo marica que gusto ah no te traigo pues vete de serio ese es como voy a traer un vaso de Austin como así ay no me da una cosita me la llevo yo duermo contigo en tu cama a veces sino que lo que pasa es que no esta tan chiquito de caga la otra me cago el pecho te lo juro me puedes cagar en ese momento no en ese momento no